En todo momento, en todo momento un movimiento pacífico, pacífico en favor del pueblo. Fíjese que antes de Allende, siempre las armas, no queda otro camino, más que las armas, pero cuando Allende subió por medio de votos, dice uno, esto ya cambió, y es que reconstruir un país después de una guerra es difícil, todo lo que se pierde. No, 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 no me da la gana ser una colonia norteamericana, sí, 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 sí me da la gana ser una nación libre y soberana. Bienvenidos, amigas y amigos, a este gran movimiento nacional por la defensa de nuestro petróleo. Bienvenidos a los compañeros, bienvenidos a este movimiento nacional por la defensa de nuestro petróleo, gracias por su presencia. Yo vine aquí para apoyar el movimiento, yo soy de Chihuahua. Soy de Chihuahua y vengo a apoyar al licenciado Andrés Manuel López Obrador en defensa de nuestro petróleo, de nuestra nación. De Tehuantepec, Oaxaca, soy enfermera. Hoy nos fuimos convocados, pero hoy, como cualquier otro día, tenemos todos los mexicanos el compromiso moral con nuestros hijos y mañana quizá con nuestros nietos, pero de defender los bienes de la nación. Y petróleo es un bien de la nación y no debemos permitir todos los mexicanos, independientemente del partido, de la religión y del nivel socioeconómico. Todos juntos debemos hermanarnos en defensa de la soberanía nacional. Porque el petróleo es nuestro y el petróleo nos sirve para pagar muchas cosas, entre ellos la deuda externa que nosotros no la adquirimos. La adquirieron los gobiernos anteriores, que todos han sido puros sinvergüenzas y que pues ahora nosotros tenemos que estar luchando y no vamos a dejar que se privatice el petróleo. Yo vengo de Laguna de Términos, de Ciudad del Carmen, Campeche, a donde tenemos un 80% de esta actividad petrolera a nivel nacional y pues bueno, soy parte de esta conciencia colectiva que va creciendo afortunadamente cada día en nuestro país. Acudí al llamado y creo que la ciudadanía lo debería de hacer porque finalmente las leyes en este país existen, pero si no empujamos como sociedad civil a que se respeten cabalmente pues siguen en papel y eso es parte de lo que hoy venimos a hacer aquí con nuestra presencia. Pues significa que 40 centavos de todo lo que gastamos los mexicanos son del petróleo y que si se vende ese gran negocio, ¿qué demonios vamos a hacer? Pues que somos estúpidos para vender ese gran negocio que es petróleos y a ver la joven aquí qué tiene que decir. Bueno, yo opino lo mismo, creo que es un excelente negocio que no podemos dejar en manos extranjeras y que ha costado la sangre de muchísima gente que nos pertenezca como para que ahora así tan fácil se lo dejemos a los panistas y todo el grupo empresarial que está detrás de ellos en México y en el extranjero. El peligro realmente es el gobierno que tenemos que quiere vender el petróleo y que parte de los médicos, de los maestros, de los burócratas se pagan con la entrada del petróleo. ¿Qué vamos a hacer después? Les pregunto y pregúntense ustedes, ¿qué vamos a hacer después que se venda el petróleo? Y estoy aquí porque creo que ya hemos sido víctimas de bastantes agravios de parte de los gobiernos panistas en general, en particular de este gobierno espurio y creo que debemos seguir luchando, no debemos permitir que vendan nuestra patria, no debemos permitir que sigan robando nuestros recursos. Pemex nos pertenece porque lo pagaron nuestros padres, porque lo pagaron nuestros abuelos. Porque leí en un libro de historia, como le hizo el general Lázaro Cárdenas, que él adquirió o quitó el petróleo a base de sacrificio, él expuso de antemano su seguridad, su vida para poder expropiar el petróleo. Y en aquel entonces no tenía base económica para poderles pagar a las transnacionales que tenían las industrias. Entonces lo que hizo fue hablarle al pueblo que no había capital para liquidar a las transnacionales. Entonces el pueblo dijo que todos hicieran una cooperación, unidos una cooperación y así empezaron a aportar sus capitalitos y los que no tenían capital efectivo daban sus animalitos para que después esos animalitos se vendieran y poder amortizar esa deuda. ¿Qué pasa? Después que ya tuvo el dinero, les dijo a los extranjeros, aquí tienen su dinero, lo que corresponde por la indemnización, aquí tienen. Bueno, está bien, ahí está el dinero, ahí están sus industrias, pero nosotros nos llevamos nuestros técnicos. Y qué dijo el general Lázaro Cárdenas, váyanse, cuanto antes que nosotros con sus técnicos y sin sus técnicos vamos a echar a andar la industria. Y fue lo que hizo. Eso es lo que tengo yo de experiencia. Quisiera invitar al pueblo de México a que despierte, que reaccione, que después será demasiado tarde. Un tiempo más que pase estaremos vendidos totalmente a los Estados Unidos. Ya nos están invadiendo desde hace muchos sexenios con tecnología, con tratados que el pueblo no quiere. Entonces que reaccionen, que se informen. Muchas veces es por falta de información que el pueblo no reacciona. Que lea, que busque. Información hay, pero tienen que buscarla, tenemos que buscarla. Entonces que reaccionen porque mañana será demasiado tarde. Venimos a acompañar a Andrés Manuel, porque no es justo que nos quieran joder el petróleo. El petróleo es de México. Aparte de eso, la patria no se vende, se defiende. Pacíficamente, pacíficamente, como nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador. Sin pleitos, sin armas. El petróleo no se vende, no se vende. El petróleo entiende que el petróleo no se vende. Amigas, amigos, estamos aquí una vez más en este día de la bandera nacional, símbolo de la libertad y de la independencia de nuestro país para reafirmar la decisión de millones de mexicanos de no permitir bajo ninguna circunstancia que se privatice la industria petrolera en beneficio de particulares nacionales o extranjeros. Hace 70 años, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río expropió la industria petrolera y con esa decisión histórica, ese gran estadista no sólo hizo valer la soberanía nacional, sino que abrió un nuevo horizonte a la economía del país. Desde entonces, en buena medida, México se ha desarrollado por el dominio que la nación ejerce sobre el petróleo. Y de eso también dependerá el futuro de nuestro pueblo para sacar adelante al país y a nuestro pueblo del atraso y la pobreza. Es indispensable desterrar la corrupción de la corrupción de la que se alimentan y lútene y curvamente el poder económico y el poder político de México. Pero también es posible darle nueva viabilidad a la nación y garantizar el bienestar de los mexicanos utilizando dos recursos fundamentales, la vocación de trabajo de nuestro pueblo y el uso racional de los energéticos, en particular del petróleo. El principal recurso del país es su pueblo, es su gente noble, generosa, creativa y trabajadora. No olvidemos que somos herederos de una cultura millenaria y de ahí limana la mística de trabajo de nuestro pueblo. Tengamos presente el ejemplo de los que por necesidad se han tenido que ir a Estados Unidos. Allá logran con esfuerzo salir adelante. Ya están enviando remesas cada año a sus familiares por 25 mil millones de dólares. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no mejoraría en ninguna parte. Desgraciadamente aquí no hay oportunidades. Desde hace mucho tiempo no hay movilidad social. Antes el hijo del campesino, el hijo del obrero, del comerciante, del profesionista podrían progresar con el estudio o con el trabajo. Ahora se ha cancelado el futuro para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, estamos seguros que cuando transformemos a México y se termine la opresión, nuestro pueblo desatará toda su creatividad, su talento y la curiosidad para engrandecer a nuestra patria. Pero esta cultura extraordinaria de responsabilidad y de trabajo, aunque es muy importante, no es suficiente. Hace falta también apoyarnos en la utilización del petróleo como palanca del desarrollo nacional. Con el petróleo bien administrado, podemos industrializar a México, crear empleos, abaratar el precio del gas, la gasolina y la electricidad, fortalecer nuestro mercado interno, fortalecer nuestro mercado interno y garantizar el bienestar de la población. Ahora bien, conviene preguntarnos por qué si contamos con este recurso estratégico que pocas naciones poseen y que es el motor de la economía mundial. Los gobiernos neoliberales, en vez de convertir a México en una potencia energética, han dejado de invertir en exploración, en refinación, en petroquímica, en investigación y desarrollo tecnológico y nuestro país se ha convertido en exportador de crudo, en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado. La respuesta, aunque parezca increíble, es que desde hace 25 años, desde que vienen imponiendo esta política económica neoliberal, todos los gobernantes han mantenidos gobiernos han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pérez y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares. Tengamos en cuenta que la política económica neoliberal no solo ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos, sino que ha propiciado la entrega de recursos y de empresas públicas para provecho de unos cuantos. Desde 1983 han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas, muchas de ellas de gran importancia, que entregaron teléfonos de México, los ferrocarriles nacionales, las minas, los aeropuertos, las dos líneas aéreas, los bancos, han privatizado el 35% de la industria eléctrica nacional y ahora quieren montarse en el negocio del petróleo. Toda esta venta de activos del patrimonio nacional ni siquiera se ha traducido en mayor crecimiento económico ni en mejores condiciones de vida para los mexicanos. Por el contrario, la economía ha permanecido estancada y nos han generado empleos. Por ello, nos hemos convertido en el país del mundo que más mano de obra exporta, expulsa al extranjero. Hoy el salario mínimo es menor en términos reales que en 1980, desde entonces a la fecha, la deuda pública pasó de 80 mil millones de dólares a 300 mil millones de dólares. Y lo más dramático es que se padece de una monstruosa desigualdad económica y social. A la luz de estos hechos, debemos entender el porqué, sin ninguna justificación técnica, financiera o administrativa, el gobierno usurpador ahora pretende privatizar el petróleo. Aquí reiteramos que es falso que falta dinero o tecnología para modernizar la industria petrolera. Debe saberse que Pemex, a pesar de la corrupción y del mal manejo, es la empresa más rentable del país. Extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende en 80 dólares. Pemex es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal y a más de tres veces lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país. En cuanto a la tecnología, es mentira que irremediablemente tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y que no se pueda contratar. Además, hay trabajadores, técnicos, geólogos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia. No olvidemos que en 1938, cuando se explotó el petróleo, las compañías extranjeras nos sentenciaron de que íbamos a ir a buscarlos porque no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolero. Y en ese entonces, los trabajadores, los técnicos mexicanos hicieron todo su esfuerzo, se entregaron a fondo y salieron adelante petróleos mexicanos con más razón ahora que hay más experiencia y que tenemos más capacidad técnica y capacidad científica. Sólo los tecnócratas, acomplejados y vendepatrias pueden argumentar que hoy Pemex no puede y que su entrega al sector privado, nacional y extranjero es la única salvación. No aceptamos que se oiga bien y que se oiga lejos. Nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera. Tampoco aceptamos el premismo porque disfrazan las palabras, los términos, los conceptos que pretenden ocultar ese propósito. Para nosotros, asociación con empresas extranjeras, bajo el pretexto de que no hay tecnología, es privatización. El poner acciones de Pemex en la bolsa de valores o la llamada democratización del capital, es privatización. Es cosa nada más de preguntar o de consultarles a ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí participan, apuestan en la bolsa de valores? No es posible que se quiera poner acciones en la bolsa de valores para beneficio de unos ciudadanos. El petróleo es de todos, hasta de la gente más humilde de este país. No es para una minoría, es de todos los mexicanos. Permitir la entrada del capital nacional o extranjero en la refinación, es privatización. Y aquí quiero también dejar entrar en la subcorrida autonomía de gestión para que un consejo de administración profesional, entre comillas, decida, supuestamente con independencia, el futuro de Pemex, también es privatización. Es más, esto huele a lo que querían hacer con el sistema de administración tributaria, con todo lo que tiene que ver con los ingresos del gobierno antes de las elecciones del 2006. Es decir, dejar la política de ingresos en manos de los potentados para evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal. O a lo mejor lo que quieren es una especie de IFE que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados de empleado. Y por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución. Que se entienda bien, que no lo olvidemos, los recursos energéticos no son del Estado, ni mucho menos del gobierno. Si realmente quieren fortalecer la Pemex, no hace falta modificar el marco legal. Es cosa de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos para destinarle a Pemex más recursos económicos, o cuando menos entregarle los excedentes que se obtienen por los precios altos del petróleo, lo cual significaría aumentar al doble la inversión actual de este organismo, sin recurrir al endeudamiento. No olvidemos que en el sexenio de Fox fue cuando más dinero se recibió por la venta de petróleo. Fox obtuvo en su sexenio 335 mil millones de dólares. Nada más de excelentes por precios altos del petróleo, en los últimos 3 años, recibió 10 mil millones de dólares por cada año. Es decir, hay dinero, como ahora, el año pasado, también por excedentes del petróleo, más de 10 mil millones de dólares. Y este año no mismo, porque se picó un precio por barril en la Cámara de Diputados de 49 dólares, y como todos sabemos, se está vendiendo en 80 dólares. Ese excedente significa más de 10 mil millones de dólares. Si todos esos excedentes se destinan a fortalecer la industria petrolera, con eso es más que suficiente. Pero ¿qué es lo que ha venido a pasar? Que todo ese dinero se ha ido por el cambio de la corrupción o se ha utilizado para garantizar los privilegios de los altos funcionarios públicos. De modo que es falso de que no haya dinero. Sí hay recursos suficientes para incrementar sustancialmente la inversión de petróleos mexicanos. Pero sobre todo, lo que realmente hace falta es combatir la corrupción. Empezando por hacer una auditoría, en la cual, entre otras cosas, se aclave la relación que existe de Felipe Canerón, Mourinho y Elías Ayud con empresas extranjeras. Eso es lo que se debe de hacer. Ahí está el caso del reciente contrato de compra de gas a Repsol de España por 15 mil millones de dólares. Asignado sin que se presentara ninguna otra oferta y con gas extraído en Perú y revendido a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Al mismo tiempo que se están quemando en la sonda de Campeche, en el complejo Cantaré, 700 millones de pies cúbicos de gas por día, porque no han querido ni les conviene resolver el problema de la contaminación originada por la inyección de nitrógeno a los pozos petroleros. Esta irracionalidad no solo ocasiona un daño ecológico, sino la pérdida de gas equivalente al 70% de todo lo que se compra en el extranjero. Ante todo esto, vale la pena que se sepa quién es Mourinho, Mourinho, el actual secretario de Gobernación y principal promotor de la privatización de Pérez. ¿Quién es Mourinho? Este funcionario es un traficante de influencias, como lo denuestra el hecho de que siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de la Secretaría de Energía, don Felipe Tangerón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar. Al respecto, voy a entregar en estos momentos a los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista toda la documentación que poseo, minutas, contactos y datos técnicos que demuestran lo que estoy afirmando y que debe servir a nuestros legisladores para pedir tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores la realización de las auditorías correspondientes. Asimismo, convoco a servidores públicos, trabajadores petroleros, técnicos, empresarios y a todos los ciudadanos a que aporten información sobre estos negocios realizados al amparo del poder público. Amigas y amigos, no le demos vuelta al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la judicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles. Don Jesús afirmaba que los únicos negocios que a los políticos y funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos. nunca, como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Reyes según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto la calle de las empresas nacionales y multinacionales. Amigas y amigos, defendamos el petróleo y la Constitución apoyemos el plan de resistencia civil pacífica que se ha dado a conocer y que se ha aprobado para actuar inmediato en caso de que quieran privatizar el petróleo. No nos confiemos aunque estén diciendo que no va a haber privatización recordemos eso mismo decían con el FOAPROA y cuando el desafío actuemos mejor de manera precavida. No olvidemos que recientemente con la reforma a la ley del Issste en 72 horas los legisladores del PRI y del PAN llevaron a cabo este agravio a los trabajadores al servicio del Estado incluyendo a todos los maestros. Por eso desde ahora hagamos asambleas públicas informemos a la gente informemos las brigadas para la defensa del petróleo. Si antes no es necesario el 18 de marzo a las 5 de la tarde nos volveremos a reunir en el fócalo de esta ciudad. Les pido les pido a todas a todos que nos ayuden a convocar porque a veces se dificulta la comunicación el invitar a la gente hay veces que no se alcanza a avisar a todos además y eso es lo más importante yo les recuerdo a ustedes que si su apoyo y la participación de ustedes no avanzar como decía el presidente el presidente Juárez con el pueblo sin el pueblo nada por eso les pido a ustedes que se convoque para el día 18 a más gente que hagamos el compromiso de que cada uno de los que está aquí en esta asamblea inviten cuando menos a tres personas más y desde luego que para entonces para el 18 de marzo para conmemorar el 70 aniversario de la expropiación petrolera estén ya también presentes todos los brigadistas nosotros queremos la paz y por eso vamos a defender el petróleo si se entrega la renta petrolera a particulares nacionales y extranjeros no habrá forma de mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo y se estaría cancelando en los hechos la posibilidad de transformar a México por la vía pacífica el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta lo cual nos puede llevar a más sufrimiento inestabilidad política y social al predominio del uso de la fuerza y no necesariamente a la emancipación del pueblo por eso es precedible actuar ahora y no permitir que la derecha termine por desestabilizar al país nosotros no queremos la violencia nosotros vamos a transformar a México por la vía pacífica nosotros vamos a seguir actuando de manera responsable pero con firmeza y patriotismo antes de terminar quiero expresar mi más absoluto desacuerdo con la reforma judicial que entre otras barbaridades pretende autorizar el allanamiento a los homicidios desapareciendo garantías individuales que consagran la constitución también solicito de manera respetuosa a los dirigentes de los tres partidos del Frente Amplio Progresista que se explomen todas las posibilidades ilegales hasta lograr la libertad de los presos de Atenco de Flavio Sosa y de todos aquellos hombres y mujeres que están encarcelados por motivos políticos o sociales amigas y amigos en 1938 el pueblo no solo respaldó políticamente a General Cárdenas sino que contribuyó con sus recursos para el pago de las indemnizaciones por eso más allá de lo que establece el artículo 27 constitucional está muy arraigada en la conciencia popular la idea de que el petróleo es de todos los mexicanos a nosotros nos corresponde defender esta conquista histórica hagamos el compromiso de no permitir que la derecha y sus aliados del PRI nos regresen al porfiliato y nos conviertan en colonia el pueblo tiene la palabra la patria no se vende se defiende en la democracia el pueblo manda viva México viva viva la bandera nacional viva viva la expropiación petrolera viva viva el pueblo de México viva muchas gracias viva la